Han sido días de intensos comentarios, rumores, historias, versiones, teorías, pero ahora por fin el bailarín español Tony Costa rompe el silencio y manda un contundente mensaje después de que se diera a conocer públicamente que él y Adamari habían terminado su relación. Hace unos días la pareja más querida de la comunidad hispana en Estados Unidos anunció su separación temporal a través de redes sociales. Adamari López por su parte lo anunció con un video en su cuenta de Instagram y una pequeña entrevista en el programa Hoy Día. Mientras tanto Tony lo publicó en un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Ahora el padre de la pequeña Alaya reaparece en redes sociales, más sonriente que nunca. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a pensar que tal vez él era un mar de lágrimas, pero creo que definitivamente nos equivocamos, él está mejor que nunca. A través de su cuenta oficial de Instagram, este bailarín español subió diferentes fotografías y recuerdos con su hija Alaya a través de las historias de Instagram. En esta sección, él quiso aprovechar el momento para dedicarle un mensaje a todas aquellas personas que han estado hablando tanto de él como de su familia. Recordemos que tan solo a través del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein dieron a conocer que supuestamente existían muchos secretos. Detrás de la relación entre Tony y Adamaris, en su comunicado Tony había mencionado que esta separación era temporal. Pero los conductores de Chisme No Like hasta dijeron que el bailarín era Vi y que este había sido el gran secreto, que hizo que Adamari ya no quisiera continuar con su relación, al momento de darse a conocer diferentes versiones de la historia. En sus historias de Instagram, Tony Costa escribió el siguiente mensaje. ¡Qué triste! Hagan el favor de no creer todas las cosas que están diciendo. No se dejen llevar por lo que inventan. Todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. Después de esto, el bailarín nos deja ver que tal vez él sigue pensando que tiene la idea de volver con la boricua. Y que realmente su separación es temporal como lo anunciaron. En este mensaje, él continuó escribiendo. El tiempo de Dios es perfecto. De igual manera, en su cuenta de Instagram, pudimos ver que Tony está viviendo su vida como si nada hubiese pasado, realizando una de sus actividades favoritas. Tony reapareció en su cuenta jugando golf en un paradisiaco club. En la descripción de esta fotografía, Tony escribió. No hay nada como disfrutar de la familia. Y si encima juegan golf, mejor aún. En estas fotografías podemos ver a un Tony súper sonriente. En esta misma publicación, podemos ver que está haciendo su actividad favorita, disfrutándola al máximo. Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios tanto de apoyo como de preguntas. Diciéndole al también coreógrafo que si de plano no extraña a Adamari. O si ya se hizo la idea de haber perdido a la conductora. ¿Crees que esta familia en algún momento pueda volver a estar unida? ¿O en serio su separación fue definitiva? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.